¡Vamos! ¡Vamos! Cómo me duele Me duele, me duele Y el alma señores De tanto llorar La que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la molería Me lo lavó en agua fría, me lo tangió en el romero Y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo Que pasa entre días Que pasa entre días Que se asocian en la gente tu padre y mi madre Y te viene a la vera mía La, 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 la La, 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 la Yo eché leña en tu corral Por ver si tú me querías Yo eché leña en tu corral Por ver si tú me querías Ay, ahora veo que no me quieres Que abuelo la leña que es mía Y a Dios le pido llorando Y a Dios le pido llorando Que la salud me la quita Y a ti te la vaya Andando 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 Será Los míos sinceros Hay unos tormentos muy grandes Verde y no poder trajo Hablado Pollito que piaba Hay el pollito que piaba Sopa de vino le daba ¿Qué sopa de vino le dio? Lailo, lai, lololai, 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 La 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 lilo, la lilo, la lilo La 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 lilo, la lilo, la lilo, la lilo Que reboblen la campana Campana, campana, campana Redoblen la campana Creyeron que era la reina, la reina no era Que no le prometí, mi tana Lapera, lula, 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 lula Mujem carts